Música 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 Eres sabiduría, pero hay palabras que me describan Eres sabiduría, que estoy capaz de la eternidad Sacrificarme por un beso tuyo, seré amor si estás a mi lado Y presumir a la gente que estoy enamorado Por eso me gusta, por eso me encanta, por eso te amo Por eso me gusta, por eso disfruto estar a tu lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!